Música Tan pura, tan clara, radiante Vas soltándote a volar, abriendo tus alas Desplegando tus colores de pureza celestial Cantando, sintiendo, te sigo Con mis ojos a tu altar, altiva, flameante Quiero verte en este suelo con justicia y libertad Mi bandera está en el cielo, no la tienes que buscar Mi bandera es el reflejo de los hombres con lealtad Que nos huye y nos provoca sentimientos de hermandad Mi bandera es Argentina, Argentina es libertad Tu manto sublime protege a esta tierra sin igual Tu blanco y celeste en el rostro de los héroes de Malvinas vivirá Mi bandera está en el cielo, no la tienes que buscar Mi bandera es el reflejo de los hombres con lealtad Que nos huye y nos provoca sentimientos de hermandad Mi bandera es Argentina, Argentina es libertad Dile adiós, la tierra es Argentina es un cristal Si, que nos huye y nos ha dado Sofía, ¿qué nos huye y nosotra? Estaba en el cielo, no la tienes que buscar No, no, no la tienes que buscar Más y nosotra Mi bandera es nuestra tierra Más y nosotras Gracias por ver el video.